Perdí mi familia, perdí mi casa, perdí todo lo que había logrado. Era el 4 de septiembre del 2011. Gilberto Rojas, a quien llamaremos para mantener su anonimato, había sido contratado para transportar una carga desde California hasta Carolina del Norte. El exceso de velocidad llamó la atención de las autoridades. Y me dijo que si podían revisar el camión, y le dije que no había ningún problema. 24 kilos de cocaína fueron encontrados en el vehículo. Se trataba de la cifra más alta de droga incautada en Carolina del Norte. Si lo que quieres saber es que te diga, oh, sí, yo soy culpable, cuando no lo soy. Inmediatamente fueron trasladados a la cárcel del condado. La sentencia, 29 años. No podía a veces, no dormía en todas las noches. Cuando me daban una noticia o me llamaban, el estómago, no, hombre, es feo. Después de tres años, faltó la evidencia para vincularlo con el delito y salió libre. Sin embargo, durante ese tiempo en la cárcel, perdió su familia. Le llamo a destrozar mi vida porque a lo mejor, por lo que me pasó. Porque perdí mi familia, perdí mi casa, perdí completamente todo. Gilberto salió de la cárcel con las manos vacías, su cuerpo cansado y su alma perdida, desilusionada y resentida. Y lo peor, una orden de deportación que a pesar de oler la libertad, lo vuelve a convertir en prisionero. De repente, sin hacer nada malo, el mismo gobierno te aparta de la familia. Como que si realmente fuera un criminal, o sea, no sé, me hicieron sentir así. Sus hijas se convirtieron en sus tres ángeles. No solo por ser nacidas en el país, se pudo evitar su deportación, sino que le regresaron la esperanza. Fui a ver a mi hija, la más grande. Pues corrió, me abrazó, lloró. Sí, me dijo, ya te tengo otra vez aquí. Gilberto inició un nuevo negocio precisamente en el campo que le quitó parte de su vida. Espera contar con una mejor suerte ahora en su compañía de transportes y dejar atrás el tormentoso pasado que ahora lo ha hecho más fuerte. Esta fue una crónica de Michelle Rodríguez para Noticias 62.